Y por fin has anunciado el lanzamiento de Prisma, donde has colaborado con Melendi, Alborán y Vanessa Martín. ¿Cómo ha sido contar con ellos en tu primer trabajo? Súper bien, o sea, de hecho, yo conocía desde hace muchísimo tiempo, obviamente, yo soy joven. Y bueno, componer increíble, cantar increíble. Y a ellos les gustaba mi música, fue súper orgánico, me llamaron, hablé con ellos y digo, oye, mira, pues te la viene y te hacen un trabajo y vamos a juntarnos. Guau. Y además, ¿vas a empezar también el Prisma Tour? ¿Qué estás preparando para esos conciertos? Bueno, los conciertos van a ser súper diferentes. Siempre hemos ido como estos últimos tres años, con un formato, hemos ido variando un poco y tal. Pero ahora va a ser completamente otra movida. Vamos a alargar los conciertos, vamos a hacer que cada tema como que tenga su toque de vivo, ¿sabes? Que la gente, tanto en YouTube como en vivo, lo vea diferente. Y nada, ahora mismo tenemos que darle vueltas a la cabeza. Muchísimas gracias. 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 Gracias.